Para que tengas un día diferente, feliz, alegre e informado, para que salgas de tu casa cargado de noticias, para que en tu trabajo tengas temas de que hablar, la información que realmente interesa en la Argentina y el mundo, está en el resumen de María Isabel Sánchez. ¡Gloria a Dios, señor! Hoy tenemos una dedicatoria muy especial para una bebé que vino al mundo hace dos días, se llama Simona, es la nieta de Marcela Boyame, la profe de tenis del Buenos Aires, y la recibimos a Simona con esta canción. ¿Les gusta de James? Muy lindo, muy lindo. Marcela está chocha y le mandamos un beso grande a ella y a su hija, que es la mamá de la nena. Bueno, vamos a lo importante, Yuyito, nuestra santa Yuyito, que aparezca, por favor, que nos protege y nos cuida de todos los males. ¿A cuándo nos protege, Mary, esto? Ay, Rolo, pará, pará de ser pájaro de mal agüero. Este amor va para largo. ¿Sabes por qué? Porque es un amor real. Es un amor verdadero. Es un amor real, porque ahora Yuyito contó que volvió al gimnasio, Edu. ¿Ah, sí? Volvió al gimnasio, volvió a la actividad. Así que, segundo día. ¿Cómo segundo día? Claro. Ella contó su primer día de gimnasio. Contó su primer día. ¿Vos decís que ahora es otro día más? Claro, va a la Quinta de Olivos, al gimnasio de Olivos, va con su novio y dice que lo hace para que él esté en buen estado de salud. ¿Qué es el himno? Sí, a propósito. ¿Cómo lo cuida? Sí, el gomo lo cuida. Vamos a mandarle también un saludo al bicho. ¿Al bicho? ¿Al bicho escucha también? Sí, al bicho Daloi, que es profesor de tenis también, de ADR, de reportes racionales, que dice que todo el mundo lo está cargando en el club. Porque entra en el resumen todo el día. Claro, claro, claro. Pero le mandamos un beso. El bicho viene a ser el padre de la hijastra de Milay. Ponele, sí, claro, claro, claro. Ah, es el padre de la hijastra de Milay. Así que un beso al bicho. Bueno, hablando de amor, publicó en Instagram Alberto Samid un aviso espectacular. Amor a qué. Espectacular. En su Instagram soy Alberto Samid. Escribe esto. Mi amigo Mingo busca compañera. Es viudo, 62 años. Tiene casa y auto propio. Es empresario. Es propietario. Tiene un buen pasar. Propietario. Vive en Ramos Mejía. Le gusta salir a cenar una vez por semana. Una, una, una. Solo una vez. Una vez por semana. Pone la foto de Mingo. Es que está muy complicado, está muy caro. Está caro, está caro. Pone la foto de Mingo y pone, lo que Mingo pretende es una mujer de entre 45 y 60 años que no tenga dientes postizos ni varices. Usted tiene que repetirse lo que dijo. Es mundial. Es mundial. Ahí está la foto de Mingo. ¿Me estás jorobando? No, te juro por Dios. Es cajetilla y petitero. Es petitero. Es petitero. Trenco mocosos y los dais. Roberto, ¿qué es lo que está buscando? ¿Qué busca? ¿Qué busca? Una mujer pituca. Claro. Que no tenga varices. Y dientes postizos. Ni dentadura postizos. Esto es genial. Pero, a ver, yo, dientes postizos. Ahora lo que yo pregunto, porque vamos al detalle. Porque hay que recordar, hay que recordar, de cómo se dio cuenta usted que esa mujer tenía dentadura postiza. ¿Cómo? Porque salió en la conversación. No, no. ¡Rebelita, habla los dientes! Hay una pregunta que es... No, no, no. Si, Sammy. Conojo un periodista que un día Noriega, ¿no? Creo que se llama Noriega. ¿Adrián Noriega? Se le piantó un diente. A Gustavo, a Gustavo le tuvo un accidente. Un amigo se lo tragó también. Bueno, porque ahora la pregunta para salud sería, el mingo, el candidato, ¿hasta cuántos implantes se acepta? Porque dentadura, dientes postizos, hay que ver. Claro, ¿a qué llama? Porque si es implante, va como dientes postizos. No sé, el puente. Acá en YouTube se están postulando, ¿eh? Están postulando. Mirá mí eso. ¿Serio? Mirá mí. Laura, Laura, se está postulando. Yo tengo una amiga. La boca tan grande que en vez de un puente, el dentista le hizo una represa. Dios mío. Bueno, chicos, tenemos un problema. ¿Qué pasó? ¿Qué problema? Iliana Calabró tiene nuevo novio, lo cual está buenísimo. Divina, divina. Se llama Luis de Estefano, el señor. ¿Y Rosy? Están conviviendo. No, Rosy. Rosy está en cara. Rosy fue. Está en cara. Ella nunca se enteró lo que hacía Rosy. Dale, déjate de joder. Pobre, pobre. Bueno. Si vivió de saguita negra. Déjate de joder. Bueno, pero ahora tiene un amor puro y sano, ¿eh? Bueno, qué suerte. Gracias a Dios. El único problema que tiene, el gran drama que tiene, porque ya conviven, es que Luis es diurno y ella es muy nocturna. ¿En qué sentido, María? Y que él... A mí me parece que no deben tener sexo, porque escucha lo que dice. Yo soy muy nocturna, el es diurno. Cuando yo estoy con todas las pilas, o sea, la noche, él se duerme. Una pila de vida. O sea, ver una película juntos a la noche es casi una hazaña. Así que, no sé, para mí esta pareja no va a funcionar. No te parece, Mary. A mí va a andar bien, María. No pueden tener sexo, salvo que tengan de día, pero qué sé yo. Una pila de vida tiene. No sé, no sé. Son veganos. Bueno. Entramos al capítulo, Pampita, porque esto va a dar que hablar. Entraron nuevos protagonistas. Ayer les conté... Lo de la madre habías contado, ¿no, Mary? Conté lo de la madre, que ahora voy a volver a lo de la madre. Pero primero, cuentan los periodistas de espectáculos. Esos eran malvados, oscuros, ensobrados. ¿Cómo fue que descubrió Pampita que Robert García Morita le era infiel? ¿Cómo descubrió? En su propia casa. Se llevaba las minas a su casa. De local, de local. No, no, increíblemente... Esto es increíble. En el Cursentral. Dicen... En el Cursentral. Dicen que había una señorita. Habría una señorita. En el Cursentral. En la propia cama. En el lecho conyugal. En el lecho conyugal. O de night. ¿Cómo? Bueno... Como si fueran la Philippe Chartier de... Que entró a la habitación. La Philippe Chartier. Es verdad que entró a la habitación. Le dijo... Ah, no... Vos me terminás haciendo esto a mí, querido. Vos, que me juraste amor eterno. Y vos, que eras mi mejor amiga. Che, pueden parar que les estoy hablando. No, no, no. Fue así. No fue así. Paula Varela contó que Robert se encontraría con una señorita con la que tenía una relación de trampa en el estacionamiento de un shopping. Y que de ahí se la llevaba a la casa, Robert, cuando Pampita estaba de viaje. Claro. Entonces, ¿cómo se dio cuenta Pampita de esto? Miró las cámaras de seguridad. Claro. Pensé lo mismo. Pensé lo mismo. Miró las cámaras de seguridad. Ahora, Robert... Viejo truco. No sabía, Robert, que ella podía mirar las cámaras de seguridad. Dice que vivían en un triplex del que se mudaron. Sí. Y ahí fue donde pasó todo. Ah, miró. Un triplex. Un triplex hacía... Bueno. Un triplex hacía el pibe. Ahora, el tema es que Pampita volvió de viaje. Me faltó calle a Moritán ahí, ¿eh? Sí. Ustedes no den malos ejemplos, por favor. Bueno, Pampita volvió de viaje. Nosotros. De inocencia. Y para dar malos ejemplos servimos. Dios mío. No tenemos tiros. Para nada, Mery. Pampita volvió de viaje y le fueron a preguntar los periodistas. Ella no quiere hablar mucho del tema. Ah, ¿no? No quiere hablar. ¿Están todos lados hablando de eso? No, no, ella no. Dice, de hecho, que no va a ir al programa de Susana Jiménez. Bien, Pampita, bien. Bien, Pampita. Ahora, Susana Jiménez planea la venganza perfecta. ¿Cuál es? Lo va a llevar a García Moritán. Bien, bien jugado, Susana. Pero él va a ir. Y no sé, pero ella lo quiere tener. Con lo cual, para mí es una medida de presión para que vaya Pampita. ¿Ah, sí? Pero, y aparte, ¿qué dijo Susana? ¿Qué dijo? Dijo que Robert le hace acordar a Roviralta, que no ponía un mango. No va a ir. No va a ir. No va a ir. No, Susana, si le decís esas cosas, no va a ir. Al cual, si lo comparás con Roviralta. Bueno. Dice Pampita que ella no quiere, no va a ir a ningún lado ni hablar del tema. Ojalá que ni ahora ni nunca. Ojalá, dijo, ni ahora ni nunca. Con lo cual no descarta. Pero bueno, quiero mantenerlo, quisiera mantenerlo en el ámbito privado. Ahora, el lío que se armó con la mamá, la mamá de Robert. La mamá es letal. Porque ahora, vieron que había una versión que la mamá le había dicho a Pampita que baje la espuma. Y que Pampita le había mandado, que dijo que lo iba a hacer mía, y todo eso. Bueno. Ahora está la versión de la mamá de Robert, que en cualquier momento le damos el ingreso al mundo de la farangula. Sí, ya no la acabo. Que dijo, porque ya le dio una nota a la tarde, el programa de América TV. Sí. Y dijo que él no está bien, Robert. Y que se están aprovechando. ¿A quién le echó la culpa la mamá? ¿A los periodistas? A los periodistas, obviamente. Los periodistas tienen la culpa de todo. Apuntó contra la prensa. Dijo, se están aprovechando. Pobre. Los periodistas, lo único que quieren es destruirlo. Y dice, no hay pruebas de infidelidades. Y dijo otra cosa, que no fue Pampita la que puso el punto final. ¿Ah, no? Tomen sus propias conclusiones, dice. O sea, para la mamá fue él. Como que infiere que fue él. Pregunto, ¿la destrucción de García Moritán afecta a los mercados? No. No, no, no. No precisamente. No era la señal que esperaba. No, no, no. ¿Y los periodistas por qué querrían destruirlo? No sé. Bueno. Y dice que la señora Lucila Fernández Llanos, la suegra de Pampita, dijo, yo la llamé a Pampita para mandarle un abrazo, un beso, para desearle lo mejor. Y le pedí que piense en los hijos. Es verdad. Y me respondió una palabra fuerte, y tengo todo grabado, dijo la señora. No, no, no. Dijo, él no necesita que ella le suelte la mano o no le suelte la mano. Ella debería darle una mano. Muy bien. Y elige el silencio para destruirlo. Uy, terrible. Bueno, qué sé yo, no sé qué. La señora dice que, dicen, según Janina Aratorre, dice que la señora es clasista, y que como antes tenía de nuera a Britos. A Milagros Gritos, que tiene un apellido célebre, nunca la aceptó a Pampita, porque era como más del pueblo. Pero Janina Aratorre dijo cosas más fuertes de la señora. ¿Ah, sí? Sí. ¿Locutor? Se le salió, el locutor, acá la necesito. ¿Qué dijo Janina Aratorre de la señora Lucila Fernández Llanos de García Moritán? Esta mujer es tan turra como el hijo, y tan clasista como el hijo. Exactamente. Dijo que no tendría que haber salido a hablar. Dice que la infidelidad, ella dice que no está probada la infidelidad, pero que si Pampita lo dejó, y hay un montón de gente hablando del tema. Y él no negó la infidelidad, quiere decir que algo debe haber visto. Y cerró hablando pestes de los dos, de madre e hijo, y dijo lo siguiente. A ver. Moritán es un terrible pelotudo, pero tendría que callar a la madre, porque es una maleducada y una atrevida de mierda. Me gusta al locutor como dice pelotudo. ¿Cómo es lo que dice? Un terrible pelotudo. Cuando metes la P y la CH, tiene un toque de distinción en el locutor. Muy bueno. Bueno, gracias. Hoy lo hicimos trabajar extra. Después lo espero a la tarde, que seguro tenemos algo.